Hoy se cumplen 120 años de la creación del primer parque nacional en la Argentina. En un momento especial, en el que algunos quieren cerrar y hasta privatizar los parques nacionales. En el momento en el que dicen que el cambio climático es una mentira y que contaminar los ríos no es un problema. Defendamos la biodiversidad, defendamos los ecosistemas que de alguna manera nos permiten seguir siendo como país un deudor financiero pero un acreedor ambiental. Pero sobre todas las cosas, defendamos el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. Les mando un abrazo enorme y sobre todas las cosas, mi deseo de que defendamos, protejamos, pero sobre todas las cosas consolidemos una política ambiental que le dé a la Argentina la defensa de su biodiversidad y la defensa del derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. ¡Gracias!